La propiedad de los enlaces sencillos La propiedad de los enlaces sencillos Se ve claramente en este modelo de bolas y varillas como un carbono gira con respecto del otro y como los hidrógenos van pasando uno por enfrente del otro dando lugar a conformaciones diferentes Es conveniente que nos acostumbremos a los diferentes modos de representación de las moléculas por los modelos moleculares Por ejemplo aquí tenemos un modelo exclusivamente formado por tubos y ahora un modelo denominado de radios de Van der Waals que imita de manera bastante fidedigna el tamaño relativo de los átomos En cualquiera de los modos usados se aprecia con toda claridad el movimiento de rotación de los enlaces sencillos La verdad es que el giro de los enlaces sencillos no está exento de problemas y de características adicionales ¿Qué pasa si por ejemplo reemplazamos un hidrógeno de cada carbono en el etano por un átomo de bromo? Aquí podemos ver los dos átomos de bromo de mucho mayor tamaño que los átomos de hidrógeno Los átomos de bromo al pasar uno enfrente de otro por el movimiento del enlace sencillo el movimiento de rotación el movimiento de cambio conformacional da lugar a que los bromos prácticamente choquen uno contra otro cuando se encuentran en la conformación eclipsada y eso significa un impedimento energético debido al tamaño que se denomina el impedimento estérico Por tanto las conformaciones debidas al giro de los enlaces sencillos tienen diferente energía incluso en el caso del etano donde no hay átomos grandes Pero de momento dejemos este tema a un lado porque lo veremos con más detalle muy próximamente Vamos ahora a aprender a dibujar conformaciones con lápiz y papel ¡Suscríbete! 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 No quiero terminar este vídeo sin dejar de hacer un pequeño homenaje al profesor Newman el gran estudioso e investigador norteamericano de la química orgánica cuyo nombre siempre será recordado por su comprensión y esquematización de las conformaciones de las moléculas orgánicas ¡Hasta la próxima lección!